Es muy suave, ¿quién canta? Ah, ese es Christopher Cross, muy exitoso en los 80. Me sorprende que el sensei no me hablara de él. Sí, bueno, no todo en los 80, era rock pesado. Algunas canciones de rock suave eran maravillosas. Michael McDonald, Billy Joel, Chicago... ¿Quién es Chicago? Voy a fingir que no dijiste eso. ¿Quién es Chicago? Sí, bueno, no todo en los 80. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.